Y sé, el único miembro argentino que tiene la FIFA de gran empatía con el poder es alguien que no quiere que a Argentina le vaya bien la nuda. Se llama Mauricio Macri. ¿Vos creés que el mafia tuvo que ver con la derrota? ¿Te cabe alguna duda? Si nos odia, odia al país. Mirá la deuda que nos dejó. Pero igual la culpa es de la justicia argentina. ¿Por? Mirá, si lo hubiese metido en cana por el préstamo con el fondo, por eólicos, por el correo, por peajes, por el espionaje ilegal, uno estaría ya alentando a la selección. Ja, tenés razón. Igual hay que buscar un juez patriota que lo cite para el sábado. Que lo vaya a buscar con la fuerza pública o que lo cite para el sábado, cosa que se te va a devolver. El que vamos a ganar de punta a punta es el otro mundial. ¿Qué otro mundial? ¿Lo te enteraste? ¿Un mundial del low fair? No, ni idea. Pero si hasta sacaron un álbum de figuritas. Si completás el álbum, no pagás ganancias por toda tu vida. ¿Y vos decís que tenemos buen equipo? Equipazo, lo mejor de lo mejor, lo mejor del mundo. Te lo muestro con la figur, ya estoy por completar el álbum. Con la 1, Mariano Llorenz, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Vive un gran momento el eufelístico. Primero dijo que el espionaje ilegal macrista era obra de cuentapropistas. Después sobresayó a Macri del espionaje a los familiares de Lara San Juan y hace un mes pidió la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Lo mandaron a barrer la alfombra y la chupó. ¿Qué es eso? Una alarma que compramos para cada vez que muerda la banquina. Pero me refería a la alfombra. En lugar de barrerla, le pasó la lengua. Ok, perdón. Igual la alarma la tengo a mano, por las dudas. Llorenz es el arquero del Club Liverpool Argentina Social y Deportivo, donde también oficia de vocal titular. Pará, 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 pará. ¿Cómo vocal titular? ¿No es un equipo de Fobal de amigos? Es una asociación civil. Es un club deportivo. El Liverpool. Uno de los jueces del tribunal que está jugando a Cristina, Rodrigo Jiménez Uriburu, es el secretario de la asociación civil. El domicilio del Liverpool es la calle 3 de febrero, 914, en San Isidro. Por si querés pasar a tomarte un bermusito. A ver, lo busqué en el Google Maps y no hay ningún club en esa dirección. Hay una casa de masajes. Yo no dije nada. Tecnología de punta. Te detecta también cuando banquineás con el pensamiento. Che, seguro que tienen todos los papeles y los balances presentados los de Liverpool, ¿no? Sí, olvidate, seguro. Son todos jueces y fiscales, así que no creo que tengan nada fuera de regla. Está el impoluto fiscal Luciani también adentro de la asociación civil del club deportivo. Pero bueno, mejor sigamos con el equipo porque si hablo te hago tallar la corneta esa. Con la 2 y con la 6, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la pareja de centrales de la sala primera de la Cámara Federal. Los canserveros del área no dejan pasar una causa en contra del macrismo. Los dos fueron trasladados desde el Macri Football Club, que sigue siendo el dueño de sus pases, obviamente. Aunque dice que juega en Independiente, en las redes, Bruglia no disimula su amor por la camiseta del Macri Football Club. Bertuzzi es otro incondicional que, gracias a su pase al Macri Football Club, pasó de tener un patrimonio neto de menos 20.000 dólares en 2015 a dos cuentas, con 160.000 dólares en Estados Unidos y una casa de 476 metros cuadrados. De esto, ya hicimos un video, que para que lo vean, se los dejo en la descripción. De 4, el Niandú Ricardo Roa, del Clarín All Boys, ex compañero de Patricia Bullrich en los Ponebombas de Boedo, punta de lanza de cualquier operación del equipo. A los 5 días del atentado a Cristina, ya hablaba de loquitos sueltos. En el otro lateral, con la 3, Mauricio... Paso ahora, ¿qué dije? Dicen que si das el nombre y el apellido, te fulmina. Es como Candyman. ¡Qué miedo! Ok, ok. En el otro lateral, con la 3, Mauricio, presidente de la Fundación FIFA y de la FILA, Federación Internacional de Loafer Asociado. Sacando del lateral es casi peor que gobernando, pero bueno, juega porque es el dueño de la pelota. Con la 8, Germán Garabano, volante del Macri Football Club. Asfixiante en el pressing, el mejor apretando jueces y fiscales. Otro que llega con experiencia internacional, tras haber sido abogado de Rosario Robles, la corrupta más grande de la historia de México. Repitió la experiencia acá, como ministro del corrupto más grande de la historia argentina. Hicimos video también de esto, te lo dejo en la descripción. Con la 5, Carlos el Sicario Stornelli, a cargo de la Fiscalía Federal 4. Un todoterreno en el arte de jugar sucio. Tan capaz de extorsionar empresarios como de plantarle cocaína al ex de la mujer. Formó un temible doble 5 en Deportivo Embajada, con el fenecido Claudio Bonadio. Con la 10, el capitán Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la estrella del Macri Football Club lo rodea la polémica, porque llegó por decreto a la selección. Se autovotó capitán del equipo y se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Le falta prender fuego el Parlamento. Che, aflojá que ahora sos consejero. Sí, tenés razón. Perdón. Perdón. Vamos a firmar todo lo que pasa ahí adentro y todo el país se va a enterar de todas las chanchullos y fechorías que se mandan estos. ¿Sabés si hay calabozos en el Consejo de la Magistratura? No, así lo voy avisando a mi familia donde me tienen que mandar la yerba y los puchos, viste. Con la 7, Carlos Rosencrantz, miembro de la Corte Suprema de Justicia. El ex Clarín Old Boys es un experto en fugarse por la derecha. De hecho, fugó 650.000 dólares el día después de que Macri perdiera las PASO. Rosencrantz es el creador del lema del equipo del Lofen. No puede haber un derecho donde haya una necesidad. En contra de lo que dicen todos los manuales de derecho, Rosencrantz fue autorizado por su colega de la Corte a votar en un caso que involucraba a ex clientes del juez. Se trata del juicio en donde está cuestionado el decreto que estableció que los servicios de internet, cable y telefonía son esenciales y deben ser regulados por el Estado. Otro atropello más de la Corte para que Clarín nos pueda seguir estafando tranquilos. Con la 9, Martín Irursu, juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Sala 2. El goleador del equipo creó la doctrina para mandar gente en cana sin condena. Doctrina que por supuesto se acabó ni bien Macri se fue del gobierno. Con la 11, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Un win ideal para jugar de contragolpe porque se la tirás larga y se fuga. Ya no lo agarrás más. Es otro de los internacionales del equipo. En 2020, Pepín decidió abandonar el Deportivo Los Abrojos y se fue a jugar a Uruguay. Donde milita en el club atlético se robaron todo. El director técnico del equipo del Loafer es Don Héctor Magneto. Que además es el dueño del pase de varios jugadores. Algo inmoral en cualquier equipo, menos en este. En el banco, con la 12 y la 13, esperan los camaristas de casación, Gustavo Hornos y Mariano Golinski. Listos para ingresar si a Brugle y Bertuzzi se les escapa alguna. Con la 14, Carolina Serrano, alias Patricia Bullrich. De los ponebomas de Boedo, aunque pasó por todos los equipos del país. Se sumó al equipo cuando se enteró que el Mundial se jugaba en Catar. Con la 15, el procurador trucho Eduardo Casal. Capaz de ahorrar 100.000 dólares al año gracias a su contrato con el Macri Fútbol Club. De eso también hicimos video. Y con la 16, Julián Alcolini. Siempre listo para lo que se lo necesite. ¿Y a Luciane lo dejaron afuera? Si la está rompiendo en el Liverpool Fútbol Club. ¿No le perdonan que en el 2013, como miembro del jurado de enjuiciamiento, haya votado a favor de la destitución del fiscal Campagnoni? ¿Qué? ¿Así como lo escuchás? No la sabías, César, ¿no? No le creen a Dieguito que haya dejado de cerca. Por eso ahora está tan chico. Acompaña a la delegación el representante de jugadores, Juan Bautista Maíques, un mago de las negociaciones. Metió en la justicia a todos los familiares, a los amigos de la secundaria, y se rumorea que hasta su perro mordiquito cobra un contrato de la Fiscalía General de la Ciudad. Como Pepín, es otro internacional, ya que preside actualmente la Asociación Internacional de Fiscales. Un organismo que reconoce la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. ¿Con qué ganas le regalarían las Malvinas a Inglaterra esto, eh? Olvidarte. Ya le regalaron un lago a Lewis. Imaginate lo que les importa a las dos islas. El lago escondido hizo la pretemporada del equipo del Lauford, ¿sabías? Viste que no se habló más de esa reunión, ¿no? La cantidad de periodistas que deben haber cobrado el bono de fin de año, ¿no? No me malinterpretes. Ah, claro. No se habló más de la reunión en el lago escondido. Punto. Abro tema nuevo. ¿Viste la cantidad de periodistas que cobraron el bono de fin de año? Ah, claro, claro. Maíquez pertenece a la Agencia de Colocaciones del Tano Angelici, representante de María Eugenia Capuchetti y de varios otros jueces y fiscales. Y para cerrar, pero no menos importante, elogiador Quisma Hull. Rodolfo Teljade. Especialista en espiar rivales, el Quisma Hull, es un maestro en el tráfico de la información ilegal. Favorito del espionaje macrista, junto a su ayudante, el copito Luis Gazulla, que también oficia de aguatero del equipo porque no le da el piné para más. Esas dos figus me faltan. Se ve que Gazulla y Majul se llevaron todos los sobres. Che, qué poca presencia femenina en el tantén. Así es el loafer. Conservador, rancio, machirulo. ¿Y no hay equipo femenino tampoco? Lo están armando. Están entrenando acá en el congreso. Las mil manitas. Nos tomamos las cosas con humor porque a estos lo que les enferma, lo que les molesta es vernos felices. Odian la felicidad del pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, a seguir militando con alegría. Que no les hagan creer que está todo perdido. Porque mientras esté ella, hay esperanzas. Che, hacerme acordar. Le tenemos que agradecer a tu amigo el que hizo las figuritas. No, dejá. Dice que por favor ni lo nombremos. ¿Por? Y es de los que cree que si gana el macrismo, traeríamos todo en canaca. Es más, sacó una línea prepaga para mandarme las figuritas. Así no lo pueden rastrear. Ah, como máquina. Sabía, ¿no? Que tenía... Siendo presidente tenía dos teléfonos con líneas prepagas. Uno con prefijo de Tandil y otro de Córdoba. En el 2020 los descartó a los dos. Teléfonos de línea prepaga como los copitos. Como los narcos. Como cualquier asociación ilícita, va. Como los tratantes de personas adictos a la prostitución. Lo decir por...